El oro, aquel metal precioso que simboliza tantas contradicciones, belleza, triunfo, ambición, poder. Caracterizado por su color amarillo brillante, es blando, pesado, buen conductor de calor y de electricidad. Es más maleable y dúctil que cualquier otro metal, anticorrosivo en largos periodos de tiempo y se alea fácilmente con otros metales. Incluso hay culturas y personas que le atribuyen propiedades místicas y espirituales. Estas características fueron conocidas por los indígenas precolombinos, quienes desarrollaron una excelente orfebrería y lo utilizaron como adorno personal, como símbolo de poder y aún como elemento de trueque y el equivalente al intercambio monetario. La presencia abundante del oro en muchas tribus de América del Sur fue la perdición de nuestras culturas ancestrales, debido a la codicia desmedida de los conquistadores españoles, quienes subyugaron, esclavizaron y desarrollaron un genocidio que llevó al exterminio de tribus enteras en algunos casos y en otros a una disminución significativa de su población, en una búsqueda insaciable de El Dorado, el cual hasta el día de hoy se continúa buscando, con un grave perjuicio para las comunidades donde se encuentran los yacimientos mineros y en muchos casos con graves daños ambientales que nunca han sido compensados. Colombia ha tenido experiencias muy negativas con la explotación aurífera, lideradas por las empresas Choco Pacific, Frontino Gold Mines, Pato Consolidate, entre otras, donde se extrajeron beneficios sólo para sus propietarios, dejando a las comunidades en extrema pobreza y algunas hasta han desaparecido. Recientemente conocemos el caso del municipio de El Bagri, al nororiente de Antioquia, donde después de 70 años de explotación aurífera, no se cuenta con un acueducto adecuado para su población y carece de un sistema de alcantarillado de aguas domésticas y pluviales. Esta situación es común en los pueblos auríferos y en general en los pueblos mineros de Colombia, donde el establecimiento de redes de corrupción han empobrecido aún más a sus habitantes, con alcaldes investigados y en la cárcel, dado que los gobiernos nacionales no hacen un control efectivo del buen uso de las regalías y hasta el momento no existen controles efectivos que mejoren esta situación. En el año de 1999, la onza droide de oro tenía un costo de 300 dólares y actualmente fluctúa alrededor de los 820 dólares en los mercados internacionales, teniendo un incremento en los últimos años, que hacen este negocio muy atractivo para cualquier proyecto minero. Mineros S.A. Mineros S.A. es una empresa colombiana cuyo objeto social es la producción de metales preciosos y dentro del modelo de intervención social se plantea. Mineros S.A. Como empresa socialmente responsable, contribuye a la consolidación de la sociedad y fomenta el desarrollo en el territorio en el que realiza la actividad productiva, convirtiéndose en promotora de la consolidación de la democracia, la generación de riqueza colectiva e inclusión social. Para el ejercicio de responsabilidad social, adopta el enfoque del desarrollo local. Se entiende el desarrollo local como el conjunto de decisiones y acciones que se deben generar en un determinado territorio para atacar eficaz y eficientemente los problemas de pobreza, falta de equidad, empleo, gobernabilidad y sustentabilidad ambiental, apoyando actuaciones orientadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes. El desarrollo local es un proceso participativo, organizado, planificado y concertado, por medio del cual los protagonistas, los gobiernos, las comunidades y la empresa buscan utilizar de manera sostenible los recursos locales, de forma que se generen oportunidades y riqueza, mayor bienestar social y una mejor gestión territorial. Río Nechí, sus afluentes y comunidades. El río Nechí es una importante corriente que nace en el municipio de Yarumal, Antioquia. Recibe las aguas del río Porce, Medellino Aburrá, donde se han construido las represas Porce 1 y 2 y está en proceso de construcción Porce 3. En la zona de explotación aluvial de Mineros S.A., entre los municipios de Zaragoza, El Bagre y Nechí, la operación de las dragas se ha realizado de manera poco técnica, desde el punto de vista ambiental, modificando la hidráulica del río Nechí y sus afluentes. Basta con mirar la manera como se hizo el corte del denominado Caño de la Draga 8, por donde luego desvió el río Nechí su cauce definitivo, dejando sin agua a sectores riveranos como Puerto Claver, Las Margaritas y El Real, a los cuales es prácticamente imposible llegar en época de verano o estiaje. De igual manera ocurrió con las comunidades que habitan la vereda de Río Viejo. Allí utilizaron sus predios para el montaje de la draga número 14, y una vez culminada esta, dragó toda su zona aledaña acabándoles el caño que los comunicaba desde el río al puerto de la vereda, con grandes pérdidas ecológicas, ambientales y de riqueza piscícola que aportaba dicho caño. Se destaca también el caso de Bijagual, donde la empresa ha causado grandes perjuicios como la intervención de la Ciénaga Vásquez, donde se ensamblaron las dragas del proyecto UP5, arrebatándoles a estas comunidades gran parte del sustento piscícola derivado de la Ciénaga. Es ridículo lo que está pasando en la Ciénaga Vásquez, que era uno de los mayores productores de pescado que tenían los corregimientos de Bijagual y Carguero. De hecho, los pescadores en Bijagual se acabaron, porque se acabó la Ciénaga Vásquez. Cualquier Ciénaga artificial que monten ahí no va a reemplazar el humedal desde el punto de vista etiológico y biótico como estaba en un comienzo. También se han generado cambios importantes en la hidráulica del río Amacerín, de la Quebrada San Pedro, de las Ciénagas Naturales, donde la empresa ha llamado humedales construidos a las pozas cerradas que en realidad son espejos de agua profundos, ya que en la actual explotación se adecúa solamente el 50% del área explotada, y teniendo en cuenta el factor de expansión del material de un 20%, resultando para una explotación promedio de 22 metros de profundidad, una altura del carguero de 4,4 metros. La pregunta sería, ¿qué se hace la otra mitad del material en el área explotada? La respuesta es obvia. Es arrastrada por la corriente del río Nechí, como arrastre de fondo y como sólidos suspendidos, hasta la desembocadura al río Cauca, al frente del casco urbano del municipio de Nechí. Normalmente, cuando hablamos de cuerpos de agua, la explotación nos deja, por una hectárea que se trabaje, nos deja medio cuerpo, media hectárea, perdón, en cuerpo de agua, y la otra media hectárea en cargueros o en áreas de rellenos hidráulicos. Las dragas. La explotación de los aluviones auríferos del río Nechí se hace por medio de dragas de cucharas, tal como se plantea para el río Saldaña en Ataco, Tolima. En el río Nechí se tienen 5 unidades de producción y para el caso de Ataco, se tendría una draga de aproximadamente 110 cucharas con una capacidad de explotación de 8.333 metros cúbicos por día de 24 horas, equivalente al viaje de 1.042 volquetas. En el mes, 250.000 metros cúbicos, o sea, el equivalente al viaje de 31.250 volquetas. Las dragas ubican las cucharas en una escala, la cual es capaz de alcanzar profundidades superiores a los 20 metros, y en el proceso de arranque del material generan gran cantidad de ruido con una elevada frecuencia. El proceso de lavado de los materiales para retirar las arenas pesadas que tienen los valores de oro se realiza en unos tamices giratorios denominados trome, donde se solubilizan una serie de metales pesados como cadmio, cobre, plomo, arsénico y molibdeno, los cuales son transportados por las corrientes de agua y son bioacumulados en los productos agrícolas y en el hombre. Los materiales gruesos se descargan en la parte de atrás de la draga. Es allí donde se van formando los cargueros y en la práctica se encuentra que en las actividades del dragado solo se cubre con el carguero el 50% del área dragada, ya que el otro 50% queda en un espejo de agua profundo que afecta la hidráulica de la corriente. La pregunta es, ¿qué se hace la mitad del material que es extraído? La respuesta es que dado que el factor de expansión del material que se retira de la poza es de aproximadamente un 20%, entonces con una explotación de 20 metros se expandiría en 4 metros. Pero la realidad es que los cargueros están conformados por gravas y en consecuencia los limos, arcillas y arenas finas son transportados como sólidos suspendidos y algunas gravas como arrastre de fondo. Los cargueros. Los cargueros son el resultado de los materiales gruesos depositados por las colas de las dragas de cuchara y en general están conformados por gravas mayores de 9,5 milímetros con un ángulo de estabilidad de 30 a 35 grados. Tienen baja cohesión y están sujetos a la erosión por el efecto de la acción lateral de las corrientes de aguas superficiales. Un porcentaje importante de arenas gruesas, medias, finas, limos y arcillas es arrastrado por la corriente, ya que el carguero no tiene la capacidad de retenerlos y aunque entren en las primeras capas, pronto lo impermeabilizan. Dependiendo de la velocidad de la corriente, los cargueros sufren un proceso de erosión en la pata del talud, donde se forma una cárcava en la base del mismo y empieza un proceso de abatimiento del carguero, donde las gravas más gruesas van al fondo de la corriente y las de menor tamaño pasan a convertirse en carga de fondo. La carga de fondo que arrastra el río Nechí en un 90% la produce Mineros S.A. Lo que pasa es que ha faltado por parte de las autoridades ambientales hacer un estudio, un modelo hidráulico que nos permita cuantificar la cantidad de sedimento que le está entregando el río Nechí al río Cauca en el sitio, en las desembocaduras, que es lo que viene perjudicando a Nechí ancestralmente. Plan de Manejo Ambiental de Mineros S.A. El Plan de Manejo Ambiental de Mineros S.A. en la región del río Nechí que incluye los municipios de El Bagre, Caucasia y Nechí, presenta los siguientes programas dentro de su Plan de Gestión Social. Programa de Educación Ambiental. Programa de Gestión de Tierras. Programa de Gestión Interinstitucional. Apoyo al Manejo de Residuos en el Municipio. Evidentemente, estos programas tienen muy poco que ver con la problemática real de la actividad minera, como es el crecimiento de la población ante las expectativas de empleo, la demanda de servicios e infraestructura física de las cabeceras municipales, los problemas de violencia y de desplazamiento, la prostitución, la corrupción, entre otros. Por otra parte, debería existir un programa de compensación por el desplazamiento de la actividad económica, los daños causados aguas abajo del proyecto minero en las actividades productivas, los daños en la fauna, la flora y en general en el ecosistema, lo cual debería estar de acuerdo con el modelo de intervención social de Mineros S.A. en los aspectos de generación de riqueza colectiva e inclusión social. Las medidas de manejo ambiental son Programa de Manejo de la Explotación, Programa de Manejo del Mercurio, Programa de Control de Sedimentos, Programa de Manejo del Sistema de Drenaje, Programa de Parcelas Productivas, Programa de Reforestación, Programa de Señalización, Programa de Manejo Integral de Residuos, Programa de Recuperación de Cuerpos de Agua, Programa de Manejo de Fauna, Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua. Aparentemente existe un manejo ambiental de la empresa y un control y seguimiento por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, pero en realidad no existe en la región quien haga la veeduría de las diferentes operaciones ambientales que realizan Mineros S.A., llevando a un gran deterioro ambiental de la zona, sin que se tomen las medidas pertinentes para un control efectivo. En relación con el establecimiento de parcelas productivas, según el Informe Social de 2007, éstas favorecían a 62 personas y el ingreso promedio mensual era inferior a un salario mínimo. En cuanto al monitoreo y seguimiento, la empresa realiza las siguientes actividades. Monitoreo a la calidad del agua. Monitoreo de la calidad del aire y niveles de ruido. Monitoreo del programa de manejo de áreas explotadas. Monitoreo al programa de recuperación del mercurio. Monitoreo al programa de producción de sedimentos. Monitoreo del programa de manejo al sistema de drenaje. Monitoreo de los programas de reforestación. Monitoreo al programa de señalización. Monitoreo al programa de manejo de residuos. Y hago un llamado serio a la compañía a que concertemos con las autoridades ambientales y con los alcaldes ese plan de manejo que ellos tienen, porque la verdad es que a uno le quedan muchas dudas, muchas, absolutamente, porque nosotros que vivimos el día a día en en la región sabemos que las inundaciones en este momento ya prácticamente dejaron de ser un evento casual, ya son recurrentes. Nosotros tenemos en este momento, hasta en el propio verano, inundaciones en la región. O sea, vamos a quedar prácticamente como un pueblo sumergido en el agua por la cantidad de sedimentos que se está descargando. Con estos monitoreos se cumplen las obligaciones con la autoridad ambiental competente, pero cuyo impacto ambiental real en el río Nechí no es medido y, como se puede observar, la empresa no es generadora de bienestar social. Yo no entiendo dónde está la riqueza colectiva cuando todas las tierras del Bajo Nechí, de la zona de San Pedro, de Cacerí, Amacerí, han sido desalojadas por los campesinos porque ya no tienen dónde cultivar ni en el verano ni en el invierno. Eso ha creado una pobreza colectiva, más no una riqueza colectiva. Quedaron estas pozas y entonces al tiempo, aquí nosotros tapábamos a pala y como podíamos íbamos tapando la calle, pero al último ya no le aguantamos porque esos bombeaderos de la minería tiraron toda el agua para acá. Entonces a lo que cogió fuerza de agua, se llevó a la calle. Lo dejó aislado, estamos embotellados, la vía de petración la tenemos cerrada. Ahorita mismo nos salió un proyecto y estamos hasta aquí, por la vía de petración. Mira, la carretera no lo sirve. Y minero no nos ha ofrecido nada porque desde que, imagínense, tiene más de 30 años esto está dañado y que ha producido minero. Dejó apenas el perjuicio aquí al pueblo. Y varias dragas hicieron una coacción por la vía de Cuturú, hacia Nechí y aquí hacia el Bagre. Y esa agua desvió y cayó por la vía de Cuturú. Y aquí quedamos aislados. ¿Dónde está la compensación social de ese pasivo que tiene la compañía frente a las comunidades del Bajo Nechí, especialmente en los corregimientos de Vijahual, Cargueros y la desembocadura del Nechí? ¿Y cuál es el papel competente de las autoridades ambientales frente a ese deshonroso sistema productivo que ha venido practicando la compañía Mineros S.A.? Ya aquí no existe oro, ya aquí lo que hay es puro carguero. Ya aquí lo que hay es puro carguero, ya son tierras volteadas de la compañía y aquí no tenemos nada, estamos desamparados. Yo creo que esas dragas que están explotando el oro en este momento en Nechí, no creo que las dejen explotar en Estados Unidos o en Europa o en el Canadá. De hecho, la región en este momento puede mostrar qué nos ha dejado la minería. ¡Gracias!